Vamos a ver, como se ajusta una reacción, lo voy a hacer todo el tirón porque no me da tiempo más Ajustar David sabe ya, pero tu no sabes Así que lo voy a explicar Pablo no se si sabe, si se acuerda ¿Te acuerdas o no? Yo lo voy a hacer, hay una manera más fácil de hacerlo, pero te voy a hacer la putada, te lo voy a explicar mal Te voy a explicar bien pero lento Si tú no ves los coeficientes ¿Quién dijo eso? Sí, pero tu maestra de física es eso, física o química, no es informática, o sea, no sabe nada de tratamiento de la información ¿Vale? Entonces, este procedimiento es computable, es finitamente computable El otro procedimiento no es computable finitamente ¿Vale? Que no se puede programar Podéis poner a hacer los ejercicios, dejad de ser reído Entonces, yo tuve una alumna que lo hacía por la cuenta, o sea, mirando y dice No, es psicóloga, quiero decir que yo soy ingeniero O sea, la utilidad de las personas, pues depende de este tipo de cosas ¿Vale? O sea, quien lo haga así Es más metódico, más ordenado, más meticuloso Para hacer las cosas mejor ¿Que luego lo ves del tirón? Pues vale Y el día que no lo vea Hay el día que no lo vea Bueno, ¿qué? Me cojo los tres átomos que hay Cho, ¿vale? Cho, si coges otra vez, chocho ¿Vale? Y ahora miro, ¿cuántos átomos hay de carbono aquí? A ¿Cuántos hay de carbono aquí? C ¿Cuántos de hidrógeno hay aquí? 4A ¿Cuántos de hidrógeno hay aquí? 2D ¿Cuántos de hidrógeno hay aquí? 2B ¿Cuántos de hidrógeno hay allí? 2C más D ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Y ahora viene la parte que a mí me gusta Que es que yo digo que A vale 1 por la ley del L'Oreal ¿Vale? Creo que el por sobra El por, ¿qué por? Es como si dijera por, porque yo lo valgo Por, por lo real Porque yo lo valgo A eso vamos, a eso vamos Eso vamos Pone numeritos para que tú digas Ah, pues si es verdad que hay los mismos los dos Entonces, si A vale 1 Sale del tirón Que C vale 1 Que D vale 2 Y me queda la B 2B es igual a 2C 4 y B vale 2 Entonces Pablo Si A vale 1 B vale 2 C vale 1 Y D vale 2 Ahora sí hay el mismo número de átomos en los dos lados Aquí hay un carbono Aquí hay un carbono Aquí hay 4 hidrógenos Aquí hay 2 por 2 4 Aquí hay 4 oxígenos Aquí hay 2 2 por 1 2 4 Ahora está ajustada Y una vez que la tienes ajustada Ya es cuando empiezas a hacer tus cosas María, ajusta la tele Uh No me escuchas si ustedes No Nombre Nombre, que la cambie de canal Que no se veía bien Pero ustedes no saben lo que es el polvillo en una tele ¿No habéis visto el polvillo en la tele? Ahora que está ajustada Pablo A ver si hay algún problema de este tipo Si tengo 100 gramos De metano Que eso tenéis un montón Tirar un peo Tenéis 100, 200 y 300 gramos Vamos, posto Metano Algunos azufres Que es lo que huele mal Pero metano Si tengo 100 gramos De CH4 ¿Cuánto oxígeno necesito Para que reaccione? Venga, ¿qué hago? ¿Habéis esos factores de conversión o no? ¿O habéis esos reglas de 3? Reglas de 3 Lo de 1 mol más 1 mol igual a 1 mol ¿El qué? ¿Pero lo hacéis con factores de conversión o con reglas de 3? Reglas de 3 ¿Por qué cojones? Cada uno lo hace como la escena de apuntar Pito Y yo Quedad en una cosa Y hacedlo todo igual que estáis El método que nos dan Estequiometría Igual que los de... Esto es estequiometría Pues esto está supa, ¿vale? Yo calculo Cuántos moles de CH4 tengo ¿Vale? ¿El número de moles qué es? Masa partido Peso molecular ¿Sabéis cómo se calcula el peso molecular, no? Estáis fatán, ¿eh? Vamos a ver El peso molecular del CH4E El carbono hay 1 Y el hidrógeno hay 4 Y buscáis en la tabla el peso del carbono Que es 12 Y el peso del hidrógeno que es 1 Pues claro 16 pesas Es el metano ¿Vale? Pues el número de moles Es la masa Partido el peso molecular Entonces tengo 6,25 moles de metano ¿Vale? Tú quieres saber cuánto oxígeno reacciona ¿Vale? Yo sé Porque le has gustado Que un mol de metano Reacciona con 2 moles de oxígeno Estos son moles 1, 2 Son moléculas También Una molécula de CH4 Reacciona con 2 moléculas de 2 Como un mol Es una cantidad exageradísima de moléculas Un mol de CH4 Reacciona con 2 moles de O2 Entonces Acosta regla de 3 Si un mol De CH4 Reacciona Con 2 moles de O2 6,25 moles De CH4 Reaccionan con X El doble Pero aquí ella pone Un mol 2 moles Un mol 2 moles Y luego Otro mol Pero eso será para otra cosa Yo voy poquito a poco 12,5 moles De oxígeno ¿Cuántos gramos son esos? Un mol El oxígeno Pues para calcular los gramos La masa es El número de moles Por el peso molecular ¿Cuál es el peso molecular del O2? El O2 400 gramos Hoy no puedo hacer más Mañana de más La idea es a un regla de 3 ¿Cuál es el peso molecular del O2? ¿Cuál es el peso molecular del O2? ¿Cuál es el peso molecular del O2?